Les presentamos en Jugueterías Balso al Osito Parlanchín de la marca Chico en dos idiomas, tiene español e inglés lo ponemos acá tiene cinco canciones para dormir y seis actividades de juego lo vamos probando acá están las canciones encontrar los Jugueterías Balso puedes pagar con todas las tarjetas de crédito dice los nombres de los animales dame la vuelta y hablo los nombres de los colores muchas canciones encontrar los Jugueterías Balso www.jugueteríasbalso.com.ar de la marca Chico para más de seis meses acá está para cambiar al inglés encontrarlo en Jugueterías Balso www.jugueteríasbalso.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!